Sin Fronteras con Reina Luna Amigos y amigas, seguidores fieles del programa de Sin Fronteras, un abrazo desde Milán, Italia. Deseo informar brevemente cuál es la situación actual en Italia. El presidente de la República, Sergio Mattarella, hace pocos instantes dio una rueda de prensa y cadena nacional e invitó a no tener ningún miedo y ninguna ansia porque hay que tener fe en Italia. En tanto, desde el inicio de la epidemia hasta el momento existen 3.858 casos de contagiados, 148 son los fallecidos y 414 son aquellos que han sido ya dados de alta o que se han sido curados. La situación que está pasando en Italia es de verdad preocupante. Nos invitan a cada momento a tener calma, a tener tranquilidad, pero son horas y semanas, más que horas, semanas, honestamente, en el que estamos encerrados en casa, los niños ausentes en lo que respecta a Lombardía, ya dos semanas, entrando a la tercera semana. Ahora se ha comunicado oficialmente que las actividades educativas se suspenden hasta el 15 de marzo. Personalmente me encuentro bien de salud, mis pequeños hijos también, estamos todos bien, gracias a Dios, evitando obviamente el ir a los lugares de mayor afolamiento de público, para evitar contagios, manteniendo las normas que ya normalmente a diario se mantienen de salud e higiene, sobre todo en las manos, sobre todo en estarnudar, en toser, en golpes de tos, etc. Pero la situación es bien triste porque en 20 años que resido en este maravilloso país, jamás he visto una Italia así desierta, jamás he visto sus ciudades como ciudades fantasmas. La economía, las actividades comerciales, los pequeños negociantes están de verdad en la quiebra. Es triste, sí, y me duele mucho esta situación de mi segunda patria, Italia. Esperamos y anhelamos que las autoridades en realidad logren tratar de aislar el virus, aunque evitarlo o no porque ya está en casa, pero sí tratar de controlarlo. Este es el panorama en Italia, es lamentable lo que se está viviendo, de verdad es muy lamentable. Un abrazo desde Milán, Italia, Alicia Erazo.